Denuncian que intentaron violar a chicas de 15 años en una fiesta. Esto pasó en Paraná, era un supuesto cumpleaños en una casa quinta. ¿Y qué pasó allí, Marcelo Brondino? Pasó lo que adelantábamos, esta menor de 15 años realizó la denuncia por presunto abuso sexual. Una fiesta de carácter privado a la que fueron invitadas muchísimas menores de edad por parte de los organizadores. Es cuatro jóvenes de entre 20 y 22 años y un menor de edad. Esta es la información que se ha conocido en las últimas horas. Habría un menor de edad dentro del grupo de organizadores. Esta menor, también de 15 años, realizó la denuncia que derivó en varias acciones judiciales. La fiscal de la Unidad de Violencia de Género de la provincia de Entre Ríos, María Rufati, ordenó el allanamiento de esta finca donde se realizó esta fiesta privada que comenzó, como decíamos, a media mañana del sábado y se extendió hasta la madrugada del domingo. En tanto, la jueza de garantías de Paraná, la doctora Paola Firpo, impuso restricciones preventivas a los cuatro jóvenes denunciados que no podrán acercarse ni a la menor ni a sus familiares. Por supuesto, estos jóvenes ya cuentan con sus abogados defensores. Se presentaron ayer en los tribunales de Paraná y el detalle es que se les retuvo los celulares. Los celulares debieron quedar en poder de la justicia. Van a ser peritados por especialistas informáticos. Hoy se realizó, decíamos, la cámara GESEL a la menor denunciante y hace minutos, sí. En el interior de este domicilio que estamos viendo, vos dabas características recién de la composición social de los involucrados. ¿Había algún mayor? ¿Se sabe? Es lo que falta definir como información. El procurador ha sido bastante escueto en la información que ha brindado a la prensa hace minutos. Aparentemente, bueno, estos jóvenes que son mayores de edad, te referís a mayores, a personas grandes, entre comillas. Bueno, en las últimas horas el dueño de la casa, un reconocido profesional de la ciudad de Paraná que se encontraba veraneando en Villa GESEL, se mostró sorprendido por lo sucedido. Dijo que él había prestado la casa, es decir, la casa es de este señor y uno de los hijos habría participado del evento. Lo cierto es que el procurador caratuló la causa como intento de violación y esto dijo hace minutos en el segundo piso de los tribunales de la ciudad de Paraná. Se imputan hechos. Lo que aquí se está imputando es la posibilidad de que haya habido abuso sexual respecto de una niña de 15 años. Abuso sexual por violencia o por coacción, es decir, por intimidación. Cualquiera de estas circunstancias podría eventualmente tener la calificación de tentativa de violación en principio o cualquier otra calificación de delitos contra la integridad sexual. Estamos hablando de delitos contra... ¿Hubo abuso carnal, doctor? No lo podemos afirmar a esas circunstancias, por eso no hemos hablado... ¿Fuede ser la carácter entonces intento de... En principio estamos hablando de tentativa de violación.